Bienvenidos a las escuelas de la Academia César Chávez de Detroit. Nuestro enfoque principal son los estudiantes y proveerles con educación de alta calidad. Expectativas altas para todos los estudiantes. Ambiente escolar cálido, pequeño y enfocado en el aprendizaje. Tutoría después de clases y numerosas actividades extraescolares. Ambiente bilingüe y bicultural. Ayudan mucho a los padres que no hablan inglés. Y esa es una ventaja porque no hay esa barrera del idioma. Ponen mucho empeño a que los niños tengan una buena disciplina. Hay mucha relación del maestro con los papás. Gracias a la preparatoria César Chávez voy a tener la oportunidad de estudiar ley, que es lo que siempre he querido estudiar. Gracias a ellos obtener una beca que me va a pagar todos mis estudios. Nos volvemos como una familia grande, nos divertimos mucho. Para más información sobre las escuelas de la Academia César Chávez de Detroit, llame al 3...